Hola y vamos a ver cómo sacar foto con el uso de temporizador en OnePlus 10D 5G. Entramos en la aplicación cámara y pulsamos a ese icono a la derecha para entrar en ajustes de cámara. Primera pestaña que vemos es temporizador. En este momento está desactivado, podemos activar 3 o 10 segundos de ese temporizador. Ahora vamos a sacar una foto con el uso de temporizador de cámara. Como podéis ver, sin problemas no funciona. Vamos a volver y entrar en cámara otra vez. Como se puede notar, no se ha desactivado el temporizador. Pues tenemos que desactivarlo entrando en ajustes de cámara. Y ahora sí se ha desactivado. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!